¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo encontráis? Vamos a hablar de este tema porque no hay que tener miedo, no hay que tener miedo, sobre todo a los canceladores, a los censuradores, a todo este grupo de lobbies que simplemente existen para meterle miedo a la gente y para colocarse ellos en sus puestos de trabajo. Ojo, la mujer en el sector de los videojuegos, más mujeres protagonistas, pero pocas desarrolladoras. Esto es un debate muy sesgado, muy injusto, que se ha hecho sobre cómo funciona la industria de videojuegos. Es una mujer la que lleva la voz cantante en varios de los juegos lanzados en los dos últimos años, una tendencia que va en aumento, pero que aún le queda camino por recorrer. El artículo es bastante completo, bastante completo, más que nada porque el artículo es larguísimo, y se sirve de estadística, de datos, en donde, por ejemplo, dicen que las mujeres representan hasta el 47% de los jugadores de videojuegos, mientras que en Estados Unidos suponen un 46%, en Asia el 45%. Bueno, eso podríamos discutirlo, lo que son estos porcentajes, que lo tengo que decir yo ya, ojalá, ojalá, ojalá fuese así. Lo que más alegría daba en los 80, en los 90, era, por ejemplo, ver en los salones recreativos entrar a las chicas. Eso ocurría muy de cuando en cuando. Era como ver a un unicornio entrando por el salón recreativo, hacerme caso. Ojalá, ojalá. La verdad es que en ese sentido, bueno, siempre sirve que las chicas un poco aireen, ¿no? Que la habitación huele demasiado a hombre. Vamos a abrir un poquico las ventanas. Nunca viene mal, desde luego. Está muy bien para un poco apaciguar el ambiente de tanta testosterona. Cada vez más mujeres protagonistas. Bueno, hablan sobre más papeles protagonistas de personajes femeninos. La razón es que un 54% de los videojuegos lanzados en 2020 contaron con la opción de elegir y el resto estuvieron protagonizados por personajes ambiguos o no binarios. Oh, personajes no binarios. Bueno, aquí, si entramos ya en un debate profundo con esto de lo no binario, yo tengo una opinión muy personal al respecto. Yo creía de pequeño, de verdad, yo creía de pequeño que estaba ya todo cubierto con lo de heterosexual, gay, no sé decir, lesbiana y bisexual. Pero, 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 al parecer hay mucha gente que se quiere sentir especial, no por hacer nada, sino por sus tendencias en Tinder, en lo que le apetece, ¿no? O sea, solamente, y ahora, eso de no binario como que representa a, no sé, muchas cosas que, bueno, que al parecer estaban ahí de siempre, ¿verdad? Bueno, en mi opinión personal, esto es algo totalmente personal, para mí todo esto de lo no binario siempre sirve para opacar, para tapar, para intentar anular a las mujeres. Esta es mi opinión, mi sincera opinión. Creo que ya estaba todo claro dentro ya de lo que es la homosexualidad, bisexualidad, creo que estaba ya todo bien metido. Y luego ya, pues bueno, podría entrar en detalle en cada uno, pero a mí esto de lo no binario, bueno, son cosas que se ha inventado Soros y toda esta gente para, no sé, para que la población se sienta mejor con lo que le atrae sexualmente. No va a ser ni mejor ni peor que nada, no te va a hacer mejor persona, no vas a ser más especial, da igual, es que da exactamente igual, lo importante son otras cosas. Pero bueno, le han vendido esa moto, diciendo, si realmente te das cuenta de lo que te atrae sexualmente y te defines como ellos, serás feliz. No, no, eso es una gran mentira que te ha vendido el lobby este de Soros y toda esta gentuza, no sé, para manipularte, sobre todo para hacer daño a los que no son como tú. Para eso ha servido un poco, ¿no? Como digo, para cancelar a gente y para quitarlos de sus puestos de trabajo. Aquí hay más datos, solo un 6% de los 150 juegos más populares en IMDB, entre 1985 y 2022 están protagonizados por mujeres, es decir, solo 9 juegos del total, siendo dos de los cuales, secuelas y la franquicia, portal y tomb raider. Ok, la otra cara de la moneda es que el 69% de los juegos tienen, vale, aquí hay muchos porcentajes, todo lo que tú quieras. La alternativa más común es alternar género. Oh, qué sorpresa, qué sorpresa. Una desigualdad que contagia a todo el sector. Y aquí es donde se encuentra este planteamiento que es totalmente erróneo, evidentemente es totalmente erróneo. Como digo, es un artículo larguísimo. La muchacha que lo ha hecho, evidentemente tenía que ser una muchacha, o una muchacha, o un muchacho no binario, supongo. Aquí viene todo, bueno, un artículo larguísimo, como digo, y luego viene la muchacha abajo del top. Cuando pone en el artículo una desigualdad que contagia a todo el sector, lo siento, lo siento, para todos los de la Unión Soviética, es que el mundo no funciona así. Sí, en primer lugar, si fuese a Corea del Norte, a Venezuela, a Cuba, es que se os quitaban las tonterías de ser soviéticos más o menos a los 15 segundos. Yo creo que a los 15 segundos se os quitaba cualquier clase de tontería. Es muy fácil hacerse el soviético en una sociedad occidental basada en lo que es la cultura romana, o sea, es decir, es que es una... Pero bueno, cristiano-romana, pero que no pasa absolutamente nada, que no pasa absolutamente nada. Bueno, se quejan, tal y de cual, vamos a explicar un poco. Aquí se basan en decir, es que juegan, más o menos, la mitad de los jugadores son chicas, y sin embargo hay muy pocas desarrolladoras mujeres. Ese es el planteamiento. En primer lugar, lo primero, ya es mentira. Ya es mentira. Ni The Fly, las mujeres juegan tanto o tantas como los hombres. Eso es mentira. Ojalá fuese así. Ojalá, pero no es así. Y luego, otra más importante, la cantidad de horas. Cuando tú te encuentras una chica que juega realmente a videojuegos una cantidad de horas grande, eso, como vuelvo a decir, es como un unicornio. Es como encontrarte un pegaso. Es algo muy llamativo. Bueno, si ver TikTok y estás con el Instagram y de vez en cuando echarte una partida de aquella manera al Candy Crush, bueno, entonces a lo mejor sí llegan, no sé, al 30%, al 30%, pero ni así, ni así. O sea, es que no es cierto. Vamos a dejar de lado los porcentajes. ¿No? Vamos a dejar de lado los porcentajes. Imaginémonos que llevan razón cuando no es así. Sabemos que es totalmente mentira. Pero bueno, vamos a dejar en paz los porcentajes. Cuando tú utilizas el argumento de porque hay tal cantidad de mujeres, debería de haber tal cantidad de trabajadoras, esto no funciona así. ¿Por qué? Porque tú vas a cualquier edificio, tú vas a cualquier casa, y aquí las mujeres, al igual que los hombres, utilizan las casas y utilizan los edificios en un 50%. Ahí sí que es verdad que es un 50%. Bueno, esos edificios y esas casas las ha hecho un 100% de hombres. Las ha construido ella. ¿Es machista? No, es que al parecer, no sé por qué, es una cosa extraña, las mujeres no quieren ser albaniles. No les gustan los trabajos en los que haya un trabajo físico muy intenso durante un número de horas muy alargado. Generalmente, además, esto es una cosa curiosa, las chicas, chiques, chicos, no binarias y mujeres soviets en general, no buscan ciertos puestos de trabajo, no buscan la paridad en poner hamburguesas en el Burger King, no. Lo que buscan son puestos de trabajo muy bien remunerados y más o menos no haciendo absolutamente nada. Buscan lo que es el asiento en un despacho, buscan lo que son esas clases de trabajos que te tienes que inventar un nombre para ellos porque en realidad no se trabaja de absolutamente nada. Eso es esa cosa, ¿no? Es esa cosa extraña. No, nosotras luchamos por las mujeres. Mentira. Luchas por ti, por colocarte tú, porque no has sabido colocarte en ninguna cosa ya existente y te vas a intentar inventar un cargo o que te den una subvención, que te dé una paga porque pertenece al lobby les libertarias de la vida. Mire, bueno, y a ver si por ahí puedes ganarte ahí un sueldillo diciendo que eres muy soviet, que eres muy soviet, que eres muy soviet pero a la hora de la verdad, pues sí, tienes un iPhone y vive exactamente igual que cualquier conservador de derecha. Exactamente igual vive. Diciendo muchas gilipollas, pero vivir viva es exactamente igual. Vale, nos encontramos en esa tesitura. Es un argumento de niño de 8 años que a los 3 segundos ya te he tirado por los suelos. Las carreteras las utilizan las mujeres, ¿verdad? Bueno, pues el 100% las ha hecho los hombres. A ver, ¿seguimos por ahí o cómo va esto? A ver, yo lo siento mucho. Son trabajos, son servicios que por lo que sea, por la inmensa mayoría, son hombres. ¿Eso es injusto? No, porque va a ser injusto. Lo mismo que hay una enorme cantidad de mujeres que se dedican a ser maestras de escuela de los chiquillos, de los parvulitos. O que se encargan de ser las que están cuidando a los chiquillos en la guardería. Bueno, por lo que sea, pues a las mujeres les atrae más eso y no tanto a los hombres. A los hombres es muy raro verlos en esa clase de situación. ¿Es eso injusto? No, es que es así como funciona la vida. Porque por mucho que algunos imbéciles se crean que no es así. Yo lo siento mucho. Las mujeres y los hombres son diferentes. Tienen que tener los mismos derechos. Pero son totalmente diferentes. Lo mismo que es totalmente diferente un blanco a un amarillo, a un rojo, a un negro, a un marrón, a un morado, a un verde. ¿Qué es distinto? Que tienen que tener los mismos derechos. Tienen que tener las mismas oportunidades a la hora de la verdad. Lo que es la meritocracia. Pero no se debe de confundir con que tiene que haber el mismo número de neurocirujanos que sean. El mismo número hombre y el mismo número mujer. El mismo número blanco, el mismo número negro. El mismo número tal, el mismo número cual. No, no, la vida no funciona así. Lo siento mucho. Es así de sencillo. Quien no quiera verlo así... Pues que me parece muy bien. ¿Qué quieres que te cuente? Ok. Que no quieras verlo así, vale. Pero que la vida es así. Lo siento mucho, tío. En cuanto a los videojuegos. ¿Cómo veo yo la situación de las mujeres realmente a los videojuegos? Esto es como cuando se discute mucho lo de... No, es que el fútbol femenino, el baloncesto femenino... Yo creo que se explica, bueno, en la cantidad de entradas que hay. Realmente las mujeres que van a ver ese fútbol, ese baloncesto... Una cantidad ínfima. Y luego, por ejemplo, pues películas. Películas que se supone que están orientadas... No sé, a la liberación de la mujer, a representar a las mujeres... Y que luego las salas de cine están vacías. Están absolutamente vacías. Luego películas como 50 sombras de Grey... Que van, el argumento va de que sí, que el tío tiene un helicóptero... El tío tiene mucho dinero, el tío es muy guapo... Pero al final lo que hace es someter a una mujer a su libre voluntad. Al final esas salas de cine se llenan de mujeres. Es una cosa muy curiosa. Sí, sí, es una cosa curiosísima. Pero es que es así, es que es la vida. Es como funciona la vida, macho. Ahora vamos nosotros a pelearnos de cómo funcionan las personas. Funcionan así. A la película esta de Madame Web no ha ido a verla nadie. A la película esta de las Marvels no ha ido a verla nadie. Y menos mujeres. Y menos mujeres, hombre, claro, por supuesto. Los videojuegos. Como digo, a los videojuegos le vendrían muy bien muchas mujeres. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las partidas online están demasiadas cargas de testosterona. Hay demasiados tíos compitiendo. Y parece que les va la vida en ellos. Y se ponen ahí a gritar de muy malas maneras. Y se empiezan a insultar. Y tal y cual, ¿no? Las mujeres para eso son mil veces mejores que los tíos. Hay que reconocerlo. Ellas son bastante más comedidas. Cuando juegan online intentan pasárselo bien y punto. Un hombre no es así. Un hombre como que echa todo lo competitivo que lleva dentro. Y muchas veces les cuesta disfrutar de las partidas online. Por esa, ¿cómo podríamos llamarlo? Obsesión, ¿no? Bueno, que no pueden ganar siempre, ¿no? Lo lógico, que no pueden ganar siempre. Y sin embargo, se ofuscan, ¿verdad? Se desesperan. Pero que eso es el papel de la mujer hoy en día en los videojuegos. No hay que presionar nada. No hay que forzar nada. Y, como digo, el argumento este de cómo tantas mujeres juegan a videojuegos, tantas mujeres deberían de trabajar en el sector. No es así. Usted va a las universidades y no hay una paridad de hombres y mujeres de los que están estudiando en cada carrera. Es que no es así. No funciona el mundo así. Y las mujeres que se dedican a hacer videojuegos, pues bueno, es que ya estamos hablando de asignatura de informática, de ciencia y tal, que generalmente, generalmente, la mujer ha habido muchas menos. Pero porque a ellas mismas se interesan menos. No es por otra cosa. No hay una discriminación dentro del sector del videojuego. Es porque las mujeres no se interesan por esa clase de carrera. Punto. Y si intentas presionar, si intentas presionar para que haya más mujeres, es de sentido común que lo que va a hacer es empeorar lo que es el sector de los videojuegos. Estás forzando a que un pequeño número de personas se multipliquen en puestos de trabajo que no deberían de estar ahí. Es así de sencillo. Pero no por ser mujeres, sino porque son muy pocas. Es así de fácil. Y si las intentas colocar a todas, pues vas a colocar absolutamente a todas. A las que valen y a las que no valen. Y luego a todos los tíos que valen, pues lo quitas simplemente por una mujer ser mujer que no vale. Pues no, eso no funciona así. Eso no es lo justo. Esto se lo dice hoy en día a un soviet y al parecer hace como que no lo comprende. En realidad lo comprende perfectamente. Ellos venden su discursito. Su discursito te lo venden, pero no como digo en el McDonald's, ni te lo venden en un telepizza, ni te lo venden para hacer albanil, ni te lo venden para hacer carretera, ni te lo venden... No, 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 no. A ellos, a ellos les gusta como Sweet Baby. Como Sweet Baby. No, no. Nosotros vamos a aconsejar a Microsoft para que con todos sus millones podamos decir que este personaje es no binario. Era muy importante saber si quiere meterse un pito o si quiere meter su pito por otro agujero. Pero vamos a ver qué agujero es. Vamos a ver. Esto es muy importante para el desarrollo de este videojuego. Pero que sea Microsoft, que tiene muchos millones y nosotros pues estamos aquí a la sopa boba, a la sopa boba y vamos a decirles cómo se tienen que hacer las cosas. Eso va a echarle simplemente mucha cara dura a la vida. Mucha cara dura. Y realmente a la gente, tanto que lo necesita como que realmente se lo merece, es quitarle su trabajo. Realmente es algo horrible, es algo asqueroso, es algo realmente malvado. Pero bueno, esta es mi opinión sobre todo este tema de la mujer y los videojuegos. ¿Que hay más mujeres jugando a videojuegos? Hombre, sí, pero porque claro, ya los videojuegos se han universalizado tanto, pero sí que es cierto que las mujeres, en cuanto al número de horas de juego y en cuanto a la clase de videojuegos, no tienen absolutamente nada que ver con los hombres. Pero absolutamente nada que ver. Ojalá que hubiese más, hacedme caso, ojalá que hubiese más. Pero ellas mismas no se interesan tanto. Punto. No hay que buscarle mucho más. Que vosotros estéis muy bien, que vosotros estéis muy bien, que vosotros estéis muy bien. Y a ver si los soviets, y sobre todo las chicas soviets, paran un poco de intentar hacernos pelear a los hombres con las mujeres, que es lo que Soros y todos los satánicos quieren. Para que no se formen familias y para que no haya tanta descendencia en Occidente. A ellos les da igual lo que ocurre en la India, en China, en África, como si quieren tener 500.000 hijos. A ellos les da igual. A ellos lo que quieren es cortar de raíz lo que es Occidente, lo que es nuestra cultura. Y que las mujeres y los hombres se peleen. Y que así no puedan formar familias e hijos. A ver si os estáis un poquillo quietas, hombre. Es que las soviets, las que creéis que estáis cambiando el mundo, las estáis cambiando, pero para peor, nuestra cultura. A ver si os estáis un poquitín quietecicas, hombre. Que es que no estáis haciendo ninguna clase de justicia. O sea, hay más violaciones que nunca a las mujeres en Occidente. Hay más violaciones que nunca. Y hay más subvenciones que nunca al feminismo. Entonces es que estáis haciendo las cosas muy mal, ¿no? ¿No os parece? O es que a lo mejor simplemente os estáis aprovechando del sufrimiento de unas mujeres que realmente sufren. Para vosotros llenaros los bolsillos. ¿Puede ser eso? Y los políticos de turno soviets. ¿Puede ser eso? Pues sí, va a ser eso. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. Un enorme abrazo. Hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego.